Baños con ruda, romero y manzanilla para quitar malas energías. Los baños de ruda, romero y manzanilla te ayudarán a limpiar la energía de tu cuerpo, abrir los caminos de tu vida y a atraer la paz. En el video de hoy te enseñaremos a cómo utilizarlos de la forma correcta para así obtener los resultados que tanto deseas. Bienvenidos a tu canal favorito, Suerte Dinero. Te hacemos la cordial invitación a que te quedes hasta el final del video. Hemos preparado información valiosa e importante. La ruda es una hierba que desde tiempos inmemoriales se ha asociado con la protección espiritual y la limpieza de las energías. Además es una hierba que ayuda a aclarar el pensamiento y a abrir los caminos hacia nuestros sueños. El romero por su parte también tiene muchos poderes curativos y sanadores. Ayuda a calmar el alma, a quietar la mente y en última instancia a conectarnos con nuestro universo interior. Tan relajante es que incluso se usa para bañar niños y facilitarles el descanso. La manzanilla juega un papel muy importante, ya que una de sus propiedades plus es que atrae el buen humor y el equilibrio emocional. Consigue la estabilidad entre las emociones y sentimientos. Por si no lo sabías, también es una planta protectora, protege de cualquier daño externo, mantiene a la persona intacta en cualquiera de sus acciones. Cómo hacer un baño de limpieza para quitar las malas energías. Un baño de purificación y un baño abre caminos. ¿Qué materiales necesitas? Un punto a favor de este baño es que los ingredientes son muy económicos, fáciles de conseguir y que no es complejo para hacerlo. Necesitarás entre 6 a 8 litros de agua, ramas de ruda, ramas de romero y ramas de manzanilla. En este baño, un dato importante que tienes que tomar en cuenta es que todas las ramas tienen que estar frescas. Pon en una olla grande todos los ingredientes y deja que hierva a fuego lento por lo menos 20 minutos. Si notas que falta agua, no te preocupes, puedes añadirle la cantidad que tú veas conveniente. Deja que las hierbas liberen todo su poder. A medida que pase el tiempo, te darás cuenta que el agua se irá aromatizando y cambiando de color. Deja la mezcla macerar por varias horas, así su efecto será más potente. Una vez que tengas el agua bien aromatizada, es hora de que hagas el baño. Primero, toma un baño como lo haces habitualmente, limpiando bien tu cuerpo. Si quieres, puedes encender un incienso o una vela para entrar más en ambiente de relajación. Es importante que durante todo el baño tengas en mente toda la energía positiva que quieras atraer a tu vida. Mantén pensamientos positivos y de abundancia que proyecten éxito. La combinación de estas tres hierbas es súper poderosa. Sentirás inmediatamente como las cosas en tu vida empiezan a mejorar. También te ayudará a equilibrar la mente y purificar las energías. Eliminar las malas vibras y mantener los pensamientos negativos fuera de ti. Atraerás buenas suertes, dinero y salud. De paso atraerás calma. Te ayudará a combatir el insomnio y el cansancio mental. Finalmente, usa la preparación del agua de las rudas, romero y manzanilla para mojar todo tu cuerpo. Al salir es importante que no te seques. Ponte una bata o alguna prenda blanca. Y mientras tu cuerpo absorbe toda la energía de las hierbas, puedes aprovechar para meditar. Recuerda que nunca debes usar ropa negra después de tomar baños místicos. Lo más aconsejable y lo que te recomiendan los expertos en la materia es que lo realices tres días seguidos por semana, hasta que tú sientas que las cosas en tu vida empiezan a mejorar. Luego de esto, es mejor considerar hacerlo por lo menos una vez a la semana, a modo de terapia de relajación y tiempo para ti, para que ordenes tus ideas y saques la mala vibra que a veces sin querer atraemos a nosotros. Para que lo tomes como un tip extra súper interesante y muy efectivo, puedes añadirle laurel. No te imaginas lo poderoso que es esta combinación. En caso de que hayas hecho mucha agua para el baño y te sobre después de que lo hagas, puedes echárselas a las plantas de tu jardín. Verás que al poco tiempo ellas estarán muy agradecidas. Bueno amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Te agradecemos muchísimo por la atención prestada. Por favor, comparte ahora mismo este video para que llegue a muchas más personas. Cuando hagas el baño, coméntanos tu experiencia y tu resultado, porque realmente esperemos que te funcione. Suscríbete a nuestro canal Suerte Dinero para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima, chau chau.